Vamos a ver este mismo indicador que elabora la JP Morgan a propósito de la referencia del bono a 10 años del Tesoro Americano, del Tesoro de los Estados Unidos, hoy 4,28% cotiza ese bono. El riesgo país de Uruguay cayó y se ubican 81 puntos básicos, también el de Chile 114 puntos, Paraguay 148 puntos básicos, Perú 151 puntos, todos con tendencia a la baja, República Dominicana 195 puntos básicos, igual que Brasil, que hoy su riesgo país cayó 0,5%, con un muy buen dato del desempleo en Brasil, es decir, creció el empleo fuertemente en Brasil, Guatemala 198 puntos básicos, Costa Rica 204 puntos, Panamá 265 puntos básicos su riesgo país, México 299, Colombia 326, subió 0,3%, Honduras 334, bajó un 0,2% el riesgo país de Honduras, El Salvador 508 puntos básicos, bajó 0,3%, Argentina 984 puntos, 2,85% de suba para el riesgo país, Ecuador 1,254, bajó 0,8%, Bolivia 1,836, bajó 0,6% y Venezuela 21.490 puntos básicos, con una suba del 0,7%.